Esta noticia, Estados Unidos cuestiona al gobierno de Sánchez en un informe que incluye la corrupción del PSOE y sus ataques a la prensa. El gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a quedar retratado frente a la comunidad internacional. En este caso en un informe realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en el que se analiza pormenorizadamente la calidad de estos en los diferentes países del mundo. En el documento específico de Dica España, la entidad norteamericana critica varios aspectos de la gestión del Ejecutivo de nuestro país entre los que destaca la disminución de la libertad de prensa, la polémica ley del solo sí es sí y la corrupción del PSOE. El informe denuncia en primer lugar la prohibición y exclusión de varios medios de comunicación de las ruedas de prensa gubernamentales acción que Sánchez repite de forma sistemática. Pues ahí lo tenemos amigos. Esto es increíble lo que está pasando con Pedro Sánchez. No solo anuncia que el lunes va a anunciar si se queda o se va, sino que encima ya Estados Unidos le tienen la mira. Le tienen la mira principalmente Estados Unidos porque ven que es un caballo de Troya del cárter de Puebla aquí en Europa. Sin ninguna duda Estados Unidos, a ver, tonto no es y tienen muchísimas agencias de información sobre el terreno para saber lo que está pasando y sabe que el gobierno de Sánchez es procomunista, no es que sea de izquierda ni progresista, es procomunista. Es decir, hemos tenido hasta hace unos meses, hasta las anteriores elecciones, una ministra del sí y solo sí donde lo que ha conseguido es la reducción de las penas a los delincuentes por violación reduciéndola de 6 a 4 años y algunos saliendo. Había más de 4.500 delincuentes por violaciones y ya se han reducido penas a casi 1.500 delincuentes gracias a esa ley propuesta por el grupo Podemos que es un grupo comunista avalado precisamente por Irán quien fue el que les financió en sus inicios. Tenemos en el gobierno de Sánchez el abandono unilateral sin pactar con la oposición el abandono del Sáhara que es un mandato de Naciones Unidas, es decir, es lo último ya que Naciones Unidas mandata a España desde hace muchísimos años que ponga orden, concierto, que administre el Sáhara y que Sánchez unilateralmente y por una carta además mal redactada se la entregue al rey de Marruecos que nunca ha tenido, nunca, absolutamente nunca ha tenido ningún derecho ni opción sobre el Sáhara. Podemos hablar de los pactos de Pedro Sánchez no solo con partidos pseudo-democráticos, si es que un partido comunista puede ser democrático pero vamos pactar con Bildu y pactar con un señor que está fugado en Bélgica, perseguido por la ley con condenas pendientes, pues le ha dado igual. Él con tal de seguir en el poder ha perdido toda la credibilidad y en el mundo democrático por mucho que se pueda criticar a Biden en sus decisiones, por mucho que se pueda criticar a Francia, Alemania, al Reino Unido, Japón, etc. Nunca, nunca, nunca se había dado el caso que por mantenerse en el poder un minuto más, porque quizás el lunes sea ese último minuto del presidente Sánchez haya entregado toda su credibilidad por negociar con terroristas, ex-terroristas que nunca han abdicado de la lucha armada y por pactar con un prófigo de la justicia que salió en el maletero del coche oficial. Se ha dado incluso el tema de cierre de medios, es decir, un ministro ha dado orden a un fiscal y a un juez familiares suyos directos para que cierren un medio crítico porque publican todas sus andanzas y todas las aventuras de este ministro. Es decir, en España estamos viviendo cosas, cosas no muy alejadas de lo que hablamos quincenal o semanalmente de Iberoamérica, como comprenderán queridos hermanos iberoamericanos, no solamente al otro lado del charco suceden cosas, sino que también en la madre patria tenemos más de lo mismo.